Benidorm se convierte en la primera ciudad de España en contar con una tecnología pionera que distribuye la señal de 4G a través de pequeños dispositivos integrados en farolas que van a proporcionar cobertura móvil y multiplicar la velocidad de Internet. José Manuel del Arco, director general de Telefónica en la Comunidad Valenciana, lo ha presentado esta mañana en la ciudad. Necesitamos un lugar referente en España para poder poner en marcha esta tecnología pionera, esta iniciativa pionera que es Estas en Marcells. Estuvimos hablando lógicamente con el Ayuntamiento de Benidorm, sitio donde hay una cantidad de turistas importante, donde la concentración en los meses de verano es alta y decidimos conjuntamente poner en marcha este proyecto en la ciudad de Benidorm, en el municipio de Benidorm. Esta tecnología que se instala de forma piloto en Benidorm tan solo existe en ciudades como Londres y París y se implantará en otras zonas de España con gran afluencia de visitantes. Los 16 aparatos que se han colocado en las playas de Levante y Poniente permiten a los usuarios navegar cuatro veces más rápido. Telefónica ha invertido 120.000 euros en desplegar esta tecnología de última generación en uno de los destinos turísticos más reconocidos internacionalmente. Han asistido a la puesta en marcha del proyecto los principales responsables municipales encabezados por el alcalde de la ciudad, Agustín Navarro. Que nos convertimos ya en una ciudad como siempre, vanguardista y moderna, porque me comentaban que solo París y Londres, más Londres donde mejor funciona, se me dice, tiene este sistema. Por lo tanto, que seamos la primera ciudad de España que la tiene y una de las poquitas de Europa, pues para esta ciudad le viene muy bien.